Es increíble, ¿eh? Increíble, a ver, ok. A mí me cansaba así. Es súper simple, pero es como un palco vacío, ¿no? Ahora veo muy ridícula. ¿Y silbando? Maravilloso. Esto va a ser fina. ¿Vamos a la quinta? Ojalá entiendan las palabras. Ojalá perceben las palabras de mi amigo. ¿Puedo decir más? ¿Dígalá? Vale, voy a encontrar. ¿Preparados? Nombrar es imposible. Y puede ser de ello y temprano imposible. Pero cada vez que hablamos, algo queda fuera de los nombres. Cada palabra omite la única parte única de aquello que quiere decir. Nombrar es olvidar. Nombrar es olvidar. Y hoy quiero recordar. Quiero recordar que nombrar es imposible. Que no hay ni bien, no hay ni bien, ni mal, ni blanco, ni negro, ni arriba, ni abajo, ni lados, ni costados, ni hueco, ni profundo, ni límites, ni centro, ni género posible que toque a la del mundo. No se necesita la palabra para decirte. No se necesita la palabra para mentirte. Yo quiero la palabra para ganarme, para ordenarme, para compartir, para sanar, para no olvidarme. Yo quisiera cantar. Yo quisiera cantar para no encontrarme. Yo quisiera cantar para curarme. Yo quisiera cantar para sentir conmigo si así puedo como morimos. No se necesita la palabra para mentirte. Para ayudar, para denunciar, para perdonar, para definir. No quiero reivindicar. La imperfección tan bella. Decida mi evolución. Paso dentro de esta huella. Puente que la evolución está gritando mi intuición. Tu eres. Recuerda. Poner. A veces. A veces vas. Buscándole equilibrado en términos del seguridad. Por un niño, mi persona, mi canción, mi voluntad si no lo sabes. Respira. Se empalpa toda la cara. Se ubica y suspira. Yo quisiera cantar, todo fue en su lugar Yo quisiera cantar, así como tú sabes Yo quisiera cantar, voy a sentirnos Yo soy pueblo, no morimos Yo quisiera cantar, voy a sentirnos Yo quiero cantar, voy a sentirnos Nombrar es imposible 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 No sé cómo voy de tiempo ¿Cómo está el tiempo? Nombrar es imposible Nombrar es imposible Me dicen que ya llevo mucho tiempo Pero vamos a hacer mal Dicen que por las noches Nombrar es imposible 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 mañana le va a cantar y a su casita sola con su patina se va a dejar jurar que esa paloma no sufre con su alma, que se va al mar y que es todo bien para que ha querido que regresa, que regresa, que regresa, que regresa, la isla desdichada no te ores, las tienes jamás más paloma no te ores 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 ¡Gracias! 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 Pueden cantar con vos esta... Esta manera de salir, me parece todo... ¡Muita cosa me cansa! ¡Gracias! Alguna cosa Acontece Con mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Pueden cantar con vos esta... ¡Gracias! ¡Gracias! La época de görlos, viven por ti... No mal entendido... ¡Trade una poesía concreta de tuas estímilas! Todas las venidas se despertan de tuas meninas Ainda no había barrio en camino Tu no eres completa del cielo Alguma cosa acontece en tu corazón Y solo cuando cruza a Ipiranga la invita a San Juan Cuando yo te encontré frente a crente No olvido del rostro Chamei de maldesto de vida De maldesto del rostro Que no es feliz o es que no es feo Que no es feo Que no es capaz no que el mundo da no E no es momento Pero somos o grande Amén. 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 Amén.